Música Y esto es un éxito más, el famoso Meneces, todos los famosos del barrio, escucha que sabor Música Ya no aguanto más, esta vida sin tu amor, cada día que pasa, se me parte el corazón Ya no sé qué hacer, para arrancarte de mi piel, te llevo clavada, muy clavada en mi ser Y ahora que te vas, me dices no volverás, y ahora que te vas, sin ti mi alma morirá Tú, estás dejando sin aliento el corazón, y yo, estoy sufriendo por la falta de tu amor Me robaste el corazón, mi divina ilusión, me robaste el corazón, y me dejaste sin tu amor Y el saludo se va, hasta Queen, Nueva York, para Isidro y Ángeles Nández Música Ya no aguanto más, esta vida sin tu amor, cada día que pasa, se me parte el corazón Nunca no sé qué hacer, para arrancarte de mi piel, te llevo clavada, muy clavada en mi ser Y ahora que te vas, me dices no volverás, y ahora que te vas, sin ti mi alma morirá Tú, estás dejando sin aliento el corazón, y yo, estoy sufriendo por la falta de tu amor Me robaste el corazón, mi divina ilusión, me robaste el corazón, y me dejaste sin tu amor Me robaste el corazón, y te llevaste mi amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.